Transferencia de calor. Como ya vimos en el tema de calor, este es un tipo de energía que se transfiere de un sistema de mayor temperatura hacia uno de menor temperatura, es decir, el calor se mueve de un lugar a otro. En el caso del calor, este se transferirá por conducción, convección y radiación. El primer proceso por el cual se puede dar una transferencia de calor es por conducción, en el cual el calor se transfiere a través de un cuerpo. Esto ocurre cuando un material recibe energía de un cuerpo más caliente ganando así energía. Esto provocará choques entre moléculas o átomos, haciendo que la energía térmica se transfiera a lo largo del material. Un ejemplo de este fenómeno es cuando se calienta una cuchara de metal sobre una llama directa. Aunque solo se esté calentando un extremo de la cuchara, con el paso del tiempo el otro extremo también se calentará, ya que el calor se propagará por conducción. Esta propiedad es especialmente eficiente en los metales, pues facilita el transporte de energía gracias al movimiento de sus electrones libres. El siguiente proceso por el cual se transfiere calor es convección. En este caso, la transferencia de calor se da entre fluidos, es decir, líquidos y gases, gracias al movimiento de sus partículas. Al calentar un fluido, sus partículas ganarán energía, lo que hace que se expandan disminuyendo su densidad. Esto provoca que el fluido caliente se vuelva más ligero y ascienda. Esto se debe a que al ganar energía, las moléculas se mueven con mayor rapidez, ocupando un mayor volumen y disminuyendo su densidad. Por el contrario, cuando un fluido tiene una menor temperatura, sus moléculas vibrarán menos, lo que hará que se compriman, y éstas se volverán más densas, por lo que tienden a hundirse. Un ejemplo de transferencia de calor por convección es cuando calentamos agua. Conforme el agua se calienta, ésta asciende, lo que vemos como vapor, mientras que el agua que no tiene la suficiente energía para hacer vibrar sus moléculas para ascender, éstas quedarán en la parte de abajo, porque son más densas. De hecho, si ponemos la mano sobre una olla caliente, sentiremos el calor que transporta el vapor de las moléculas que ascendieron. El tercer proceso por el cual se da la transferencia de energía es por radiación, en el cual no es necesario la presencia de materia para que la energía se transmita. De hecho, puede viajar en el vacío. En este proceso la energía se transfiere mediante ondas electromagnéticas. El ejemplo más común de transferencia de energía por radiación es el sol. Aunque el sol está muy lejos y el espacio entre la tierra y el sol es prácticamente vacío, podemos sentir el calor gracias a la radiación que emite. Este fenómeno se debe a las ondas electromagnéticas que transportan la energía térmica desde el sol hasta nuestro planeta. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.